Bueno, los he estado invitando todos estos días a que se unan al Sin Azúcar Challenge Y una de las preguntas que me están haciendo es Ok, 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 pero me vas a hacer dejar el azúcar Entonces, pues, ¿qué voy a comer? Entiendo, mucha gente se puede preocupar por eso Pero no se preocupe, están cubiertos Como bono adicional dentro de todo lo que vamos a estar haciendo Durante estos 7 días, recuerden, del 5 de julio al 12 de julio Completamente en vivo dentro del canal o del grupo de Facebook Vamos a estar transmitiendo el challenge Pero les tengo algo súper, súper especial Fíjense bien, ahí atrás Estoy cocinando en este momento pancakes o hot cakes Esto es uno de los bonos que les voy a dar, ¿eh? Porque no se trata nada más de dejar el azúcar Se trata que cuando terminemos el reto Se den la oportunidad 7 días primero que nada a cambiar su vida Pero, cuando terminen Miren lo que les espera Estoy preparando unos pancakes espectaculares Van a poder comer esto también No se trata nada más de decir voy a dejar el azúcar Se trata de comer riquísimo Han probado lechera Pero lechera que realmente no les va a hacer daño Miren Qué rico Esto Es a lo que van a tener acceso Dentro del reto Si tenías excusas para no registrarte Esto va a estar delicioso Recuerda Algo muy sencillo Se me va a quemar el pancake Tengo que regresar a voltearlo Solamente tienes que hacer dos cositas súper rápidas Dar click en el enlace que está en esta publicación Registrarte Y ya aseguras de tu lugar Completamente gratis en el 100 azucars challenge En 7 días vamos a darle la vuelta a todo esto Súper sencillo Pero aparte Este tipo de recetas que están espectaculares Simplemente no les puedo decir lo rico Que quedan estos pancakes Y lo rico que puede ser vivir sin azúcar Así que Regístrense Yo me voy a dar vuelta Porque se me va a quemar Y la verdad es que No voy a dejar que eso pase Porque está delicioso Espectacular Los ven el reto 5 al 12 de julio 2 pm Hora de la Ciudad de México Completamente en vivo Dentro del grupo de Facebook Sin azúcar challenge Si no se han registrado Búsquenlo Y tienen que Formar parte de este evento espectacular Los veo allá Chao